Quisiera abrirte la mente de mis penas Con un saludo a mi sangre toda, que era la que es quien nos mantiene Que nos mantiene al amor de sus labores Y en las dos, por siempre por siempre por siempre ¿Y en el cielo? El cielo y el mar y 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